No, no, Iguain no ha venido Sí, pero que no ha venido aquí ahora No, 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 no No, no, que Vanega no ha venido No, no, que Vanega no ha venido Ah, perdóname, tío, te estoy preguntando todo el rato lo mismo No te preocupes, tío No, 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 no Sí, por eso me ha aparecido verde Pero, hay algunos, voy Eso, el rojo El del moño, el del moño ¿Dónde está San Paoli con el gorro? Le tengo, le tengo No te preocupes, tío Sí, por eso me decimos No te preocupes Entonces, te preocupes No, 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 no Mira, lo tengo yo justo delante Ahí, mira, cuando reciba el balón Te digo quién es, ¿vale? A ver, espera Cuando reciba te digo quién es, ¿vale? Es que no ha recibido todavía Ahora Ese es el que tiene el balón ahora ¿Viene para acá? Sí, es el Lautaro ¿Viene para acá? Sí, es el que está dando ¿Viene para acá? Sí, es el que está dando Estos son canteras. 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 No sé quién es, tío. Hay algunos que conozco por boca y eso, pero hay otros que no sé quién son, tío. No sé quién es, tío. No sé quién es, tío. ¿Estás más alto? Claro, estoy un poquito más alto. No sé quién es, tío. ¿Qué pasa con los fotógrafos? No sé quién es, tío. Sí, te he hecho la mano. ¿Hacia atrás? Sí. Ahí, gracias. Ahí. A ver si puedo brincarle yo. Sí, yo sí. No sé quién es, tío. No sé quién es, tío. No sé quién es, tío. Cuidado, tío. Cuidado, tío. Un poco... Un poco, tío. Un poco, ten cuidado, ¿sabes? Ponte el perfil. Tío. 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 Perfect.